Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCMStore. El día de hoy queremos analizar este modelo de fósil que es el AM4508. Este reloj pertenece a la familia Serena y les comento las características. Es un reloj totalmente en acero inoxidable tanto en caja como en correa jugando en un tono oro rosa aquí podemos ver el que el oro rosa juega dos tonos un oro rosa brillante un oro rosa pulido caja también en oro rosa vemos cristales incrustados en todo el dial vemos luminiscencia manecillas de horas y minutos al igual que también más cristales en indicadores de horas como por ejemplo la una a las tres a las cuatro metros fechador ubicado a las seis horas tamaño de caja de 28 centímetros resistente al agua 100 metros y un cristal mineral anti reflejante vamos a medir el tamaño de la caja y es simplemente ubicarnos aquí de las 10 horas a las 4 horas y ahí vemos los 28 milímetros de tamaño de caja ahora bien vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza este modelo ya le dijimos es un tono oro rosa vemos que juega con dos tonos un brillante y un pulido lo cual le da una elegancia tremenda cristales incrustados en todo el dial aquí los vemos hermosísimo como es el juego carátula color rosa luminiscencia en manecillas de horas y minutos lo vemos aquí fechador ubicado a las seis horas más cristales ubicados a la una a las tres a las cuatro es hermoso este modelo es uno de los más vendidos de dama vean el cristal mineral de reflejante como en todo momento rechaza la luz para que la carátula esté luciendo en todo momento y tiene un protector llegamos al broche un botón firme de fósil abrimos tapa trasera de tres técnicos que nos da fósil es hermoso este modelo muy bien ahora vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona va a tener dos posiciones es decir jala una vez se programa la fecha jaló dos veces se programa la hora voy a jalar una vez espero en el clic y si no ustedes al momento de manipular lo van a sentir donde sale una vez ahí vemos que está moviendo el día vamos a dejarlo en el día 20 guardamos la corona ya está programada la fecha ahora sacó dos veces la corona ahí se dio más fuerte el clic y ya podemos programar la obra vamos a dejar este reloj a las 10 40 guardamos la corona y listo este reloj ya está programado en fecha y hora y está listo para utilizarse ustedes ya nos conocen nosotros somos dcmstore.net por favor búsquenos en la red y bueno este reloj viene incluido con una garantía de fósil además de su caja fósil que ahorita voy a pasar a modo de ejemplo dos modelos pero quiero recordarles que estas cajas clásicas siempre cambian el modelo fósil nos manda siempre cajas nuevas y bueno ya nada más tres puntos el número uno es que por favor busquen el cupón de descuento en nuestra página para que logren un precio aún mejor si no lo hayan me mandan un comentario yo se los hago llegar por este mismo medio el punto número 2 es que hacemos envíos express en todo méxico esto quiere decir que cuando lo compras al día siguiente te pasó tu guía y al día siguiente está en tu domicilio y el último punto que les quiero comentar es que nuestra página está preparada con los métodos de pago más seguros a nivel mundial qué significa esto que hacemos envíos a cualquier parte del mundo europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes totalmente satisfechos fuera de méxico el reloj va asegurado hasta que llega a tus manos espero les haya gustado este vídeo y si nos regalan un like con me gusta estaría muy padre o mejor aún suscríbanse a nuestro canal nos vemos pronto